Al menos 382 personas se encuentran atrapadas este lunes en la zona del fiordo de Mileford Sound, en el sureste de Nueva Zelanda, a causa de la inundación provocada por marea alta y fuertes lluvias. Las autoridades declararon un estado de emergencia en la región, con unos 382 empleados y turistas que se vieron obligados a pasar la noche en Mileford Sound. Según las autoridades, la inundación causó daños a la única carretera de la zona, que permanecerá cerrada durante esta semana, por lo que la evacuación de las personas atrapadas puede realizarse solo por vía aérea o marítima. En tanto, hay advertencias y alertas de fuertes lluvias en gran parte de Otago y Southland, pero el área que se espera que se vea más afectada es Westland y Fjordland, al sur de Hot Ica, donde las autoridades autorizaron el nivel de advertencia de naranja a roja. El servicio meteorológico en Mileford Sound informó que en las últimas 24 horas, se registraron 350 milímetros de lluvia en los rangos sobre lo que ya había caído.